Bienvenidos, en este caso voy a mostrar la guía de Klinks, vamos a seguir con ese concepto de guías estadísticas Y Klinks es un personaje que antes de que se vayan corriendo, es un personaje de 720 cuando lo presentó Yo menosprecié o no entendí el cambio que impactó en Klinks No lo entendí porque pensé que estaba bien el personaje, sin embargo es verdad que Klinks tenía una característica que era muy aburrido Era un personaje que tenía ciertas mecánicas que hacían que el personaje sea relativamente aburrido Y lo que hicieron es un personaje un poco más entretenido, mucho más capaz de dominar una línea y tratar de encontrar su espacio dentro de Dota El hecho es el siguiente, Klinks era un hard carry, era un hard carry de línea safe Un hard carry de línea safe que realmente no brillaba y que realmente no aprovechaba mucho el early game Y principalmente se basaba en el concepto de cazar solo, una mecánica bastante aburrida Debido a que principalmente tu equipo estaba en un lado y vos estabas en otra punta Tratando de matar a alguien, Klinks ya no es eso Entonces, debido a que hay muchos, y he observado que hay conceptos que todavía permanecen en Klinks exactamente como antes Vamos a hacer esta guía para tratar de mostrar a los jugadores de 4K como lo interpretaron Extremadamente bien, y luego de los buffs que recibió en su ulti, que es el nuevo skill que tiene Que cambia completamente el personaje, o sea, cambia ya de concepto básico Ya no es un cazador solitario, sino es un cazador en grupo, es un tipo que va a teamfights Vamos a ver de qué se trata Bien, como siempre Vamos a considerar que la gente de Divina Immortal es un tipo que ya dominan el juego a la perfección Entonces le van a sacar provecho a todos los personajes Aquellos personajes que tengan buen winrate, significa que por arriba del 50% son personas que son saludables O sea, si lo ves en Divina Immortal con más de 50% significa que sea vulnerable Si vas a bajar, aunque parezca mentira, Klinks está en un saludable 51%, 51.93% Sin embargo, fíjense que los winrates que tiene en justamente los otros niveles Que serían Ancestro, Yenda, Arconte y debajo Son buenos Esto significa que el personaje no es necesariamente un personaje muy difícil de dominar Y estoy totalmente seguro que estos porcentajes, no este, pero estos, los otros Están ensuciados por aquella gente que sigue haciendo la win exactamente igual De Soul Ring, Orquidia o Shipstick, lo que sea Estoy totalmente convencido Porque he visto partidos de Klinks donde sacan Klinks y lo sacan mal Quien lo saca bien, lo más probable es que sea una buena herramienta para ganar Partidos y ranked y ganar MMR Vamos a mirarlo un poco Y primero y principal Es un personaje justamente que es de rango, carry, escape, pusher Más que eso, es un personaje que es extremadamente bueno para ir por objetivos Y encima, antes que no lo tenía Ahora es extremadamente bueno en teamfights A nivel justamente TIE Hunter No tiene un impacto tan sustancial como puede ser una concatenación de Stunz con TIE Hunter o Shaker Pero sí presenta buen daño ahora en teamfights que antes no era Y encima daño bien repartido dentro de todo hacia los adversarios 73 en popularidad, ya dijimos 52.30% de winrate Y fíjense esto y vamos a ver dónde es la presencia de línea En safe tiene un 38.21%, muy alto Con un 49.63% de winrate Esta es la gente que juega al Klinks viejo con el nuevo Klinks Equivocados Debido a que Klinks ahora tiene buena presencia en línea comparativamente Tiene buena supervivencia, buena presencia en línea Y una estructuración ahora de skills distinto a lo que era antes Porque el tipo en medio puede conseguir un espacio donde puede generar presión en las torres Y en la primera torre del medio O sea, en el momento en que le dan un poco de espacio Si el midr se corre, la torre desaparece Por consiguiente obliga inexorablemente que haya un midr ahí Porque simplemente está Klinks Klinks genera esa presión Impide la rotación del midr Y por ahí obliga una rotación de un cuarto Si Klinks logra matar al midr En poco tiempo puede destruir la torre Entonces obliga a que alguien vaya a defender la torre O perdés la torre más importante del juego en los primeros minutos O sea, en 15 minutos de tipo te puede llevar puesto dos torres Entonces, las runas encima son extremadamente buenas en él Y su presencia justamente de un 29.95% O sea, un 30% de los partidos de tan mid Con un 54.6% de winrate Si vemos justamente que el winrate en esta posición Súpera en un 2% a lo que es normalmente el personaje Significa que esa es la posición O sea, es muy probable que en un gran porcentaje de los casos Sea una buena posición Y le doy un aviso a todos los jugadores de midr Tienen que aprender o tienen que descubrir a Klinks de vuelta ¿Está bien? Bueno, primero y principal Lo que me interesa es hablar de los skills Porque cambiaron Cambió un solo skill Pero el skill que cambió Cambió con mucho, mucho, mucha violencia Veamos primero los skills que tiene Strafe Recordemos lo que es Te da un bonus ataque speed Con un costo final de 90 de maná nada más Un cooldown de 15 segundos Es casi pelotudo Klinks es un personaje justamente que gana una mierda de stats Realmente es algo de estresa que gana más o menos coherente En el resto de los departamentos son malos Eso significa que va a tener problemas de maná Problemas de HP Es un personaje que empieza con nada de HP Realmente Y se le complica un poco Entonces Strafe le va a dar el ataque speed plus Que va a necesitar para poder destruir Ya sea objetivos O hacer kills Antes se usaba precisamente para skills en solitarios Ahora lo más probable es que lo utilices también como un método Para poder zafar Porque bloquea automáticamente por un periodo de tiempo 3.5 segundos Proyectiles ¿Qué proyectiles? Cualquier skill O sea, cualquier proyectil que le estén enviando Ya sea right click O justamente un proyectil como puede ser El zoom de la venga full spirit O alguna de esas características El tipo lo va a evadir Por ese periodo de tiempo Dándole una abertura Donde puede generar daño Quedarse quieto Tal vez evadir algún que otro skill Y algún proyectil Los disparos de la torre también son proyectiles Entonces Esto le da 3 puntos Una ventana en 3.5 segundos Para poder aguantar Lo más probable es que en 3.5 segundos A la velocidad que dispara a la torre Puedas aguantar dos proyectiles ¿Está bien? Porque es lo que dispara a la torre Un tercero Bien Esto es una buena mecánica Que le da supervivencia un poco ¿Es situacional? Sí ¿No todos los héroes tienen proyectiles? Sí ¿No todos los proyectiles? ¿Y no todos los proyectiles pueden ser evadidos? Sí Bueno Siren Arrow Las flechas de fuego Este muchacho Es daño físico Atraviesa en moneda mágica Y es uno de los pocos skills Que todavía atraviesa en moneda mágica Significa que te importa un huevo Que el adversario prenda a Black in Bar Tu daño es principalmente físico Haciendo que sea de mucha utilidad Con otros personajes que bajan armadura ¿Está bien? Y actualmente la bajada de armadura en 7.20 Tiene mucho impacto y es muy importante Pero el daño que hace es increíble De 60 de daño a 12 de maná Sin cooldown Es muchísimo ¿Está bien? Y después tenemos La invisibilidad Que dura 35 segundos al final 45% de velocidad de movimiento Es uno de los pocos tipos Que todavía tiene porcentaje de velocidad de movimiento Ascending 75 de maná Y 17 de cooldown Y burning army Que este es el cambio que hicieron Antes Clinkx lo que hacía era Iba al jungle O sea estaba solo Agiteaba Se hacía Invy Se metía en el bosque Comía un creep grande con el ulti Conseguía más daño Y más HP para sobrevivir Volvía a hacerse Invy Se metía dentro del bosque enemigo Mataba a alguien Era una mecánica Bastante aburrida Bastante peligrosa Porque actualmente Si te metías mal Y había sentries Estabas mal parado A veces perdías tiempo Simplemente no pudiendo Conseguir El kill O en su efecto Tenías que hacer Los otros 4 jugadores Tenían que hacer espacio Para ir por un objetivo Y rezar que nadie Venga a trepidarse a la torre No tenías buena presencia En Teamfight Solo apuntaba A un objetivo Y lo limpiaba Y era todo lo que hacía Ahora con el ejército Justamente este de fuego Lo que hace es Genera una línea ¿Cierto? De esqueletos Estos esqueletos Tienen un attack range Y un attack rate ¿Cierto? Fijo ¿Está bien? Máximo Es 1.45 Duran 20 segundos Tiene un rango De 1300 Es lo que dijimos Y lo único Que copian De él Principalmente Es Su daño base El daño base De un personaje Está vinculado Principalmente Por su destreza Y a su vez Las seren arrows O sea Las flechas de fuego ¿Está bien? Pueden ser Asesinados Si le pegan Dos golpes O sea Si un hero Le pega Dos golpes Mata Al arquero Que es una de las cosas Que más podría discutir Que hace más débil A este skill Pero Acá está lo de base De base damage Es igual Al base damage De nerweb Hicieron los pros Cuando sacó 720 Después del parche Y la gente Obviamente cambiaron La estructura De cómo Se escalan Los skills Y cómo Y cómo Justamente Se construyen Los ítems De nerweb O sea Ya no necesariamente Es lo mismo que antes No es un cazador Fuctivo El tipo El tipo Ahora Presenta Mucho daño En línea Si lo pones En medio Va a conseguir Muy buen level Va a conseguir Buen right click Porque encima Con cierre Narrows Podés la agitear Con mucha facilidad Y encima Presenta mucho daño Entonces Lo que principalmente Hicieron Es lo siguiente Vamos a ver Este muchacho Mid Core ¿Cierto? Obviamente Tiene costos Las hits En los primeros 10 minutos Tienen que ser 36 En los 20 82 Y 137 O sea Es caro En las primeras instancias De las hits Y tenés que dominar línea Y aparte Tienes skills Para dominar línea Porque El muchacho Tiene Una herramienta Y una batería Que en las primeras instancias Del partido A mí esto es un personaje Más Early Mid game Es donde va a explotar Y donde Si le metes plata De golpe Tipo Va a generar una cantidad De daño Que los soportes No más probable Que mueran de 4 golpes Y los cores Si están medio baqueteados Este se limpia a uno Y encima de los esqueletos En las timpas Van a generar una cantidad Importante de esqueletos Fíjense como es que Van a estructurarlo Desde la posición Obviamente Empiezan con las 3 bandas Que ya es la obvia Mientras no sigan Refiando a este estilo Todo el mundo Les interesa Empezar con esto Si no 3 Son 2 Botas Básicas Soul Ring Principalmente por la Regeneración de maná Para resolver el problema De maná que tiene Aunque es situacional Esto Depende Del que esté jugando Y después Va a ser Power Boots Defusal Fíjense que se va a repetir La defusal En varias oportunidades Porque la defusal Es una buena herramienta Para darte stats O sea Te da agilidad Te da la capacidad Justamente del mana break Y azul O sea Tipo Tiene Speed Y encima La capacidad De hacer un slow Con el burning army O sea Tirás el army Y a uno El slow Y das a un punto Donde no puede alejarse Inmediatamente Supervivencia Black King Bar Y después se le puede Hacer una orquídea O algo Para poder agregar Un poco más de daño Pero fíjense que La build es decisiva O sea Este justamente Fue Power Treats Este fue a botas de fase Otro Power Treats La Windlands Es habitual O sea Por lo menos La Dragonlance O la Windlands El Dragonlance Es excelente también En lo que es En materia de stats O sea Da muy buena agilidad Por el poco costo Que tiene El de gold O sea Y te da una buena cantidad Force Staff Es otra herramienta Para poder sobrevivir Y a su vez Tiene una mecánica Para poder escapar Entre los cliff O para poder atacar a alguien Bueno Sasha y Kasha Esa es otra herramienta Que se le ha visto Pero fíjense que Más o menos El core son Power Defusal Black King Bar Y después puedes ir eligiendo Depende de la situación ¿Está bien? Pero eso es como El core y el centro Ya no necesariamente El core es la orquídea Ya no necesariamente El core es el chiptick Fíjense que Por ejemplo Este muchacho fue Kasha y Sasha Así que Hay que tener eso en cuenta Y fíjense la cantidad De mid Mid ¿Por qué es midder? Es midder Y van a olvidarse De el skill De invisibilidad Primero Todo skill de invisibilidad No es una excelente herramienta De escape Que habitualmente Con jugadores buenos Enfrentes Siempre va a haber detección No es buena herramienta Para poder atacar El bosque enemigo Sin ser detectados En los buenos equipos Y los buenos jugadores Van a centrist En las posiciones más habituales Donde vos vas a pasar Y vas a ser observado Si no hay centrist Quintos hombres O los cuartos Van a gastar plata En centrist Para asegurar espacio Donde pueda El core Estar farmeando Y que vos no lo agarres Desprevenido Por consiguiente Van a tratar De meter presión En los skills Que tienen más impacto Al principio Del partido Teneran más daño También más daño En las teamfights Entonces tenés Cierre en aura O sea La flecha de fuego La van a priorizar En level 7 El tipo ya la maxió Este también la maxió Este también la maxió Si lo hace eso Strafe en 1 1 en invisibilidad Como quien no quiere la cosa Pero se van a olvidar de eso Y ulti Ulti siempre que tengas ¿Vale? Y después de que tenés El ulti Maxiado justamente La flecha de fuego Lo siguiente a progresar Es Strafe Después cuando está Todo resuelto Bueno ahí recién invito Y fíjense que tratan De saltear Los Creo que en varias oportunidades He visto que varios Saltan los talentos Porque los talentos Son patéticos Para malos De este personaje Habitualmente El talento de level 10 Resistencia mágica O armadura Le da un poco de suponencia Pero no tienen tanto impacto Pero he visto en varias oportunidades Que los tipos retrasan el talento Porque los otros Es que son muy buenos Esa es la verdad Entonces Con esta batería Por lo menos En O sea Level 7 Tenés 60 más de daño Justamente Por lo que sería La flecha de fuego El ejército Es muy probable Que Por ejemplo Veamos cuando llegó La defuser Defuser minuto 15 Bueno En minuto 15 Ya tenía Justamente Dos en invisibilidad Todo en Strafe Todo en sí Esto significa Que cuando tiraba Strafe Tenía 260 De ataque speed Más La flecha de fuego Y de repente En el medio de una team fight Tiraba Burning army Estaba Alejarse de todos los esqueletos Más él pegando Haciendo un desastre Es un personaje Que va a presentar Muchísimo 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 Daño en las Y Hay que tener en cuenta Justamente Este cambio O sea Fíjense que es Va a tener buena presencia En los primeros minutos Más adelante No es probable Mientras vayas progresando Debido a que el tipo No gana con sus stats Y Habitualmente No vas a gastar plata O preferís gastar la plata rápido En ítems Que generen daño En los primeros 15 minutos En los primeros 20 minutos O sea En los primeros 15 minutos Necesitas la refusal En 20 y pico No vas a necesitar la de Black and Bar Y después Más adelante Algo de lujo Pero vas a querer resolver El partido rápido Porque stats de ganancia De HP De inteligencia Es una quincada Por doscientes No sos un tipo Que progresa Extremadamente bien En stats Al late Y le tenés que meter Algo para que subrima Bueno Esto en este sentido Y vamos a ver justamente Los counterpicks Principalmente O sea Contra quien Necesariamente Este personaje Es una cagada Klinks es contrarrestado Por Naga Mepo Brodmother Phantom Lancer Y Enchantress Lo de la Enchantress Saquemos la adecuación Pero En Naga Mepo Brodmother Phantom Lancer Que es el problema El problema es que Burning Army Hace agua Cuando hay Muchas copias O cosas Que genera mucha mierda O sea Es muy Sigue siendo Klinks Bueno para poder Enfocarse En un enemigo Fuerte En un enemigo Violento En un enemigo Que hace bastante lío Bueno Él es excelente Para poder hacer Que eso Desaparezca Y a su vez Tiene herramientas Como para meter Un poco más de daño A la ecuación O sea En la teamfight Automatoria de daño Algo que hacía Muchísima Wattlings Y hacía que sea Un personaje Que vos sentías Que no No, no puedo entrar Mejor me voy No peleo con mi equipo Ahora sí Ahora puedes pelear Todo el tiempo Con tu equipo Y después De ganar una teamfight Puedes ir a buscar Una torre Porque el cooldown De strafe Es una poronga Ese segundo Si me creas Usaste una teamfight Puedes usar una Para sacar la torre O sea Contra quién es bueno Justamente Hukar Fenix Visage Elder Titan Y Viper Hukar Visage Fenix Y Elder Titan Fíjense que no son Personajes que tengan Mal winrate Pero consciente Es un buen Counterpeak Contra aquellas cosas Que suelen ser Duras Aguantar mucho Entonces es un Counterpeak Bastante Bastante digno Para estas situaciones Y lo hace bastante digno También para el ranker El problema Es que no es Para estar en manos De un hard carry O para estar en manos De un mida Entonces Eso es una ecuación Que hay que tener en cuenta Y es una situación Bueno Espero que les haya servido Este fue Clings de 720 Cambió Sí Bastante A mi gusto Es otro personaje Porque cubre Otra posición Que no estábamos Habitualmente Acostumbrados A verlo Recuerden suscribirse Comentar Dedos para arriba Dedos para abajo Nos estamos viendo Y hasta luego Adiós Gracias.